Amigo estilócrata, bienvenidos al canal de Estilocracia. Para pedir ayuda a un aliado no es una buena estrategia el recurrir al pasado, a las buenas acciones, al chantaje o a alguna clase de compasión, ya que en muchas ocasiones el pasado y las buenas actitudes se ignoran. Por ello, hoy en Estilocracia te traemos una regla de poder que te ayudará a obtener el beneficio que tanto deseas. 1. No es compasión, sino un beneficio mutuo. Si al formular una petición o un pedido de colaboración muestras algunos elementos que beneficiarán a la otra persona y haces gran hincapié en ellos, su contrincante responderá con entusiasmo a su solicitud al detectar el beneficio que podría obtener. Esa es la clave. 2. Una nota de esta regla en la historia. La historia recuerda la nobleza de los atenienses, pero en realidad eran fundamentalmente los realistas de la antigua Grecia. Para ellos, toda la retórica y todos los argumentos emocionales del mundo no podían competir con un sólido argumento pragmático, sobre todo si prometía incrementar su poder. 3. Pesan más los intereses que el matiz compasivo del pasado. Cuando hay que elegir entre un discurso sobre el pasado y un discurso sobre el futuro, siempre se optará por el futuro y se olvidará el pasado. Al final de cuentas, la mayoría de la gente muy rara vez actúa en contra de sus propios intereses. 4. Apela más al egoísmo y a la pragmática. La mayoría de la gente es práctica y pedir ayuda depende de la habilidad de comprender a la otra persona y confundir las necesidades propias con las del otro. Entra en la mente del otro, ve sus necesidades e intereses y ajustalas a la tuya. 5. Ten más egoísmo y menos pena y compasión. Para lograr lo que se quiere, se debe evitar, a toda costa, ser tímido. El pedir ayuda no es estarse aprovechando, pues en realidad puede causar mucho placer el proporcionar ayuda. Incentívate en esto y logra lo que quieres. Estilócrata. Esta es la regla de poder 13 que te enseñará a ser más práctico y menos compasivo. En términos de intereses, la compasión raras veces figura. Así que ten más poder cuando sea necesario y escúrate en la compasión cuando las circunstancias lo requieran. Dale like a este video y compártelo. Hasta la próxima.